Hola No las había grabado desde la mañana Hola Yo esta troca la compre el año pasado Hola 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 Vamos a ir al cine Ahorita vamos a ir al cine Así es que en un ratito las veo allá Vamos a pasar un ratito En familia Un ratito Dos horas Dos horas Y esta es mi otra bebe Mi otra bebe Hola Y el otro Hola Hola Y mi mami Hola Hola baby Dile hi chicas Mándales un beso Así Así no Diles enano Diles hola muchachonas Mira esta bien rojo Dile hola muchachonas Dile hola muchachonas Dile hola muchachonas Hola muchachonas Sorry Gracias Hola Cuidado Dile hola , Dile hola Dile hola Dile hola Y ya no Dile hola Y ya no Dile hola Dios Dile hola Hola chicas ¿Cómo están chichonas? ¿Cómo están? ¿Cuál película vamos a ver? La de los Avengers Ay, ya vamos ¿Qué chula mi niña hermosa preciosa? Qué chula mi niña hermosa preciosa Qué chula mi niña hermosa preciosa ¿Cuál película vamos a ver? 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 Mira mis tres princesas Cuatro, ahí hay otra vez Le dije tres, porque no hay tres aquí ¿Me van a ayudar a bloguear? ¿Me van a ayudar a bloguear? ¡No! Sí, claro ¡Ah! ¿Verdad papi? ¿Verdad papi? Mami espérame ¿Cuál película vamos a ver? ¡Gracias por dejarme! Es ok, sorry ¿Todavía no sale la de Eugenia? No ¿Qué es el que se llama? Papi apúrate mi amor, espérame ¿Por qué? No te has esperado ¿Por qué? Tú eres que ver la movie ¿Qué? ¿Qué? No 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 ¡Mamá, mamá! ¿Estás bien? Vamos a ver Avengers. Chicas, aquí estamos esperando en la línea para la película empieza a las 6.15. ¿Por qué estamos grabando así? Estamos esperando en la línea para los Avengers que empieza a las 6.15. 6.15, vamos a esperar una hora. La pena es una 5.15. ¿Y la pena qué? Una 5.15. Una hora de cenar. ¿Puede más? Ahorita vamos a dar unas palomitas, un café medio frío. Y hay algo para estar comiendo en esta hora que estamos esperando. Ok, las vemos en unos 30 minutos para ver cómo se hace la línea. Una hora, 15 minutos. O una hora, 30 minutos. ¡A expected! ¡Puede más! ¡Puede más! ¡Puede más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno chicas ya estoy de regreso ya me enjuague mi rostro así es como me quedo ahora ya hace como tres días que no me pongo una mascarilla me voy a poner esta que me regaló mi sobrina este es de la marca de dermal dice que esta mascarilla contiene colágeno ilumina reafirma y humecta el rostro y pues es lo que voy a hacer ahorita esta la voy a dejar por cinco minutos y después me la quito me enjuago y ya me voy a dormir y pues bueno chicas este es el final del vlog del día de hoy cuídense mucho y pues nos vemos hasta el próximo video y las voy a dejar poniéndome mi mascarilla bye i am going to put it on and then i'm going to go with you guys no 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 i feel betrayed doing this ok pues bye she doesn't even care me siento traicionada mi corazón se me ha quebrado en mil pedazos tu eres una mentirosa falsa falsa no lo voy a poner en el mute eh te pones a la porca look at that so this is my mom you guys and i'm right here with her look at my hair look at them i did my facial to you guys but you guys didn't know and i'm just kidding guys te pareces chicas esta es mi sobrina ya me siento traicionada esta es mi sobrina y enoja de totalidad adios chicas los quiero chicas go chicas 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 Gracias.